Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Los inquietantes números que indican que en Venezuela la crisis por el COVID-19 podría ser dramática. La pandemia, nacida en China hacia noviembre pasado, se extiende rápidamente por el mundo y llegó a América Latina hace pocas semanas. Las noticias que llegan desde Europa, sobre todo Italia y España, son preocupantes, pero dan la posibilidad de prever qué podría ocurrir de este lado del océano Atlántico si los gobiernos no toman recaudos y medidas drásticas para impedir que el virus se propague sin control. Las estadísticas públicas indican que en algunos casos la explosión en los casos positivos se comienzan a ver hacia la tercera semana de conocido los primeros pacientes. En España, por ejemplo, los enfermos crecieron a un ritmo similar al que muestran Italia y Corea del Sur. Sin embargo, en estos momentos estaría en condiciones de superar esa inquietante curva. Esos dos países llevan 10 días por delante en comparación con el territorio español. Pero mientras que en Italia las infecciones continúan acelerándose, en Corea se frenan. Al menos hasta ahora. Hoy, el gobierno de Pedro Sánchez contabilizó 150 nuevos muertos y casi 2.000 contagiados. La preocupación es absoluta. En Venezuela sucede algo parecido en relación a sus países vecinos y regionales, aunque con menos datos a disposición y con una maquinaria de información oficial de muy dudosa confianza. Ayer por la noche, la dictadura de Nicolás Maduro comunicó que había 16 nuevos casos, sumando un total de 33 pacientes con COVID-19. Hasta el momento los confirmados se distribuyen de la siguiente manera. 13 en Miranda. 8 en Caracas. 5 en Vargas. 2 en Aragua. 2 en Anzuategui. 1 en Cogedes. 1 en Apure y 1 en Mérida. Al tiempo que los enumeraba, Maduro anunciaba una cuarentena social. Es una medida drástica, pero necesaria, dijo. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!